No, ahora porque la ve así, pero cuando ésta saca flores, no sabe lo que son. Todas estas blanquitas. ¡Madre superiora! ¡Basca está! ¿Qué pasó que vinieron tan rápido? Pasa que en este convento cada cual hace lo que quiere. Sí, señor. Ese es el lema del convento, pero con sus límites. Ah, y dentro de esos límites está, por ejemplo, el pasar a buscar a un cantante por un set de filmación. Ahí vienen, ahí vienen. Perdón, pero a mí, a mí me dijeron que iban a un comedor infantil. ¿Se puede saber de dónde vienen? Sí, ve... Ver... 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 ¡Fueron a buscar a Mauro Gabriel! Ya lo sabe, chicas. ¡Memeo! Hermana. ¿Mauro Gabriel, que es un cantante? Sí, el cantante. Madre Nieves es su fanática número uno, fundadora de su club de fans. Sí, lo que pasa es que él nunca había... ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! Hermana María, yo soy la verdadera fana de Mauro Gabriel. Soy fana, fana groso, ¿eh? Fana... Tengo una conexión con lo que hace... Tengo un tatuaje de él, de hecho. No, 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 por favor. Bájenme esto, pero bájenmelo. Bueno, qué lástima. Su cara sorprendida con unas maracas al lado. Me ocupa la espalda. Bueno, como yo sé que estoy en la mira de usted, les pedí a las chicas que fueran en busca de un autógrafo para mí, ¿no? Y usted y la otra cómplice aceptaron. ¿Qué imagen estamos dando a la sociedad? Que somos personas comunes y corrientes, padre. Pues no somos personas comunes y corrientes. Somos elegidas del Señor. Eso aleja a los fieles de la iglesia. Madre, perdón. ¿Por qué no escuchamos a la involucrada? Eso. Cuéntenos, hermana, cuéntenos. ¿Qué motivación altruista o espiritual la llevó a dejarse guiar por esta novicia? La fama, padre. La fama fue... Cuando necesite una abogada defensora, la voy a llamar, hermana. La fama. Sí, el poder de los medios es la realidad, ¿no? Si usted no hubiese apagado la radio, se habría enterado que lo que hicimos nosotros fue convocar a la gente a la colecta anual del convento. ¿Convento? Sí. Y nos dijeron en la radio que un montón de personas se involucraron y quieren colaborar con la causa. Sí. 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 Sí.